Una estación de Rai Lamas. Radio Mexicana, nuestras noticias presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de la economía. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Para producir algo... Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto. Transmitiendo a través de Radio Mexicana. Aquí por, bueno, pues lo que es el 1300 de Alpitú Modulada. Al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300. En Solo Negocios Radio y por supuesto también en las redes sociales más tarde cuando subamos audios y videos grabados a las diversas redes sociales de Solo Negocios. Les saludo con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a empezar un programa más aquí de Solo Negocios. El lunes tuve la oportunidad de suplir a mi compañero Guillermo Estesoria. Y bueno, pues lo cierto es que el planteamiento fue platicar sobre la reforma fiscal. Ahorita vamos a comentar algunos de esos aspectos, pero más adelante terminaremos también temáticas vinculadas a ese propio de la reforma fiscal. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información relativa a diversos tópicos económicos que demuestra Inegi, en donde también ciertamente encontramos un alcance importante de lo que es la recuperación económica que se ha venido dando. Usted sabe, nuestra economía enfrenta probablemente la peor recesión que en la historia se haya dado. Por ahí hay algunos datos de 1932, estructurados en mucho por Jonathan Heath, economista reconocido hoy por ser un subgobernador del Banco de México, pero que en sus ratos libres la hace de economista proyectador. Y en su caso, bueno, pues nos ha arrojado información sumamente interesante, histórica, ya que las series de Inegi realmente tienen mucho menos tiempo, al menos con las metodologías actuales. Entonces, comparar con metodologías previas no sería tan viable. Y lo que ha hecho Jonathan Heath precisamente es comparar de alguna manera esos datos previos que en su caso pudieran brindarnos una luz más clara de lo que ocurrió en el pasado, al menos el reciente hacia el siglo XX. Y en su caso, perdón, y en su caso, ay, discúlpeme, no debo de estar enfermo de COVID, solo es un estornudo. Venía corriendo básicamente para llegar al programa. Bueno, como le digo, en su caso, este, el concreto punto es que la comparativa inmediata se da alrededor de lo que fuese en su momento el planteamiento, ¿no?, de un aspecto vinculado a lo que fue el crecimiento económico de allá del siglo XX. Y, entonces, la comparación del potencial de crecimiento que este año vamos a tener con respecto a lo que ocurriese hacia al menos 100 años atrás, el registro que destaca Jonathan Heath es que estaríamos hablando probablemente de la peor, sino la segunda después de 1932. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1932? Pues recordemos que fue la gran recesión, la gran depresión en los Estados Unidos en 1929 y la secuela cuando no estábamos globalizados, pero sí teníamos vínculo con los Estados Unidos en algunos rubros, sobre todo en petróleo. Recordemos que la expropiación petrolera llega hasta el 34. Entonces, previo a ese hito de acciones gubernamentales, lo cierto es que ocurre esa gran depresión en Estados Unidos y a la postre la secuela en México. Dado ese contexto, encontramos en la economía mexicana un escenario donde los números actuales que se están dando y que se podrían ya confirmar con los registros del segundo trimestre, que cierra precisamente en septiembre y que nos estará arrojando, Inegi, números preliminares a finales de este mes de octubre, pues pudiéramos ya estar pensando qué dimensión realmente va a ser la caída de la economía mexicana para el año 2020 y contrastarlo contra ese 1232 registro que, de nuevo, Jonathan Heath arroja como el más profundo que se ha logrado en materia de medición de la economía. Hace unos días veía una videoconferencia, si no me equivoco era de Argentina, y planteaba si el PIB era una medición adecuada. Y recordemos que el presidente López Obrador hace algunos meses, quizá un año, criticaba que la medición del PIB no era adecuada y que no tenía caso hacerle caso. Obviamente sus críticos señalaban, bueno, pues sí, porque te está yendo mal lo planteas así. Pero bueno, el punto concreto es que ciertamente yo creo que en esta videoconferencia plantean muy claramente que la economía no es el PIB. El PIB es una forma de medir la economía dentro de muchas otras formas. Es la más generalizada a nivel global, sobre todo para efectos comparativos entre los diversos países, y sobre todo con fundamento a que no todos los países tienen tan buena estructura estadística. México no tiene la mejor estructura estadística, pero en México ha hecho grandes pasos y avances en los últimos 20 años para tener muchos mejores estándares en ese rubro. Pero lo cierto es que en su caso, pues todavía hay muchos pendientes, sobre todo a nivel subnacional, para mejorar la mecánica de mediciones estadísticas en nuestro país. Otras naciones tienen muchos mejores niveles de producción estadística de Estados Unidos, un gran ejemplo de ello. Y en su caso, pues tienen múltiples formas de medir su economía. En el caso mexicano tendremos algunas más acotadas y todas en la cooperativa global, pues es el PIB. Habrá otras naciones en donde tengan muy pocos mecánicas para medir la economía y por lo tanto el PIB es lo único que tienen. Y decía algunos puntos interesantes. Por ejemplo, señalaba la economía de Guatemala en esa videoconferencia que planteaba que hay mucho autoabasto. Y en el autoabasto, pues uno produce en su pequeña parcelita los alimentos que va a consumir. Tiene sus gallinas, tiene quizás sus vacas o una o dos vacas y con eso comes en tu casa con tu familia. El problema de ese tema para efectos estadísticos del PIB es que el PIB mide los flujos económicos que provoca la interacción de los agentes económicos en la economía. Y si bien un individuo que autoconsume es un agente económico, lo cierto es que no tiene flujos económicos, porque no está transmitiendo un acto económico a otro el cual provoque una manera de medirlo y saber ah, pagó 100 pesos por un kilo de carne o por X kilos de jitomate o de lo que usted quiera, ¿no? Ese es el tema con las economías menos desarrolladas en donde hay mucho tema relativo a lo que es esta noción de autoabasto y por supuesto esto nos lleva a pensar un contexto y escenario en donde es difícil hacer comparaciones. Pero lo cierto es que estas métricas, la más usada es la conclusión de la videoconferencia esta, termina siendo el PIB por tener generalización aplicable en el planeta Tierra, en todas las naciones. Sin embargo, bueno, volviendo a México, entonces con muy poco autoconsumo, mucho más actividad económica de flujos que sí pueden permitir considerar que el PIB es realista en sus arrojos, la caída del PIB esperado este año de 10%, pues destacaría prácticamente igual o ligeramente menor que en 1932. Número dos, ¿qué ocurre ante el contexto de esta serie de planteamientos sobre el crecimiento económico? ¿Qué tan rápido vamos a poder recuperarnos? ¿Y qué significa recuperarnos? Recuperar esos 10 puntos porcentuales o más en función de la movilidad de los agentes económicos de este país, de la población. ¿Cuál es la movilidad? Pues jóvenes que de 14 a 15 años se convierten en potenciales miembros de la población económicamente activa. Quizá a los 15 años el ideal y la mayoría esperaría estar en la escuela, pero ciertamente no significa que esté en la escuela. Y por lo tanto pudieran estar buscando trabajo o teniendo la necesidad de buscar trabajo y se convierten en población económicamente activa. Antes de los 15 años no lo son, aunque trabajen incluso, y entonces no se contemplan con respecto, por ejemplo, a una noción de desempleo o de empleo generado a partir de población económicamente activa. También tenemos la movilidad poblacional de la gente que está en la formalidad y se traslada a la informalidad y entonces en ello, pues hay un dejo de concepción de población no económicamente activa o de población que no tiene un registro para poder conocer la viabilidad de esa población económicamente activa. Aunque se supone que la PEA sí contempla a el grupo informal, pero pues son estimaciones. Obviamente no puede decir a encuestar cada tres meses para sacar la encuesta nacional de la ocupación de empleo o preguntarle a la gente a toda oye, ¿tienes empleo formal o informal? Aunado a que además es muy complejo determinar que es formal. Lo más aproximado es decir tengo seguro social en el empleo que tengo, pero hay más temas a fondo para concebir una plena formalidad o no. Bueno, dicho esto, independientemente de la pandemia, suponiendo sin conceder que no hubiese ocurrido, lo cierto es que estaríamos en un momento en donde la movilidad de la población va creciendo y entonces estos muchachos jóvenes de menos de 14 años van accediendo a tener 15 y entonces no tienen población económicamente activa y o pueden, o sea, sí o no participar en esa población económicamente activa o irse a la escuela y entonces va subiendo el número de requerimientos económicos y de productividad que se pueda generar. Eso por sí mismo mueve a la economía independientemente de pandemias o no pandemias o políticas económicas o no políticas económicas y si son adecuadas o no. Dicho esto, concibiendo que hay componentes demográficos y componentes sociales y componentes naturales incluso el huracán que está en ese momento en Cancún que pueden alterar la economía sin que haya de por medio políticas sociales adecuadas o inadecuadas o pandemias o no pandemias pues ya sabemos que se va a mover la economía y si encima tenemos un escenario de movilidad económica negativo en función a una pandemia y a la cuarentena que sufrimos pues entonces estamos claramente en un contexto en donde no solo se trata de recuperar esos 10 puntos porcentuales sino además lo que se haya añadido a la población económicamente activa y que las sinergias sociales han llevado a requerimientos nuevos de productividad que no se esté llevando a cabo por esta pandemia y esta realización e incluso si quieres sumarle por las negligentes políticas públicas que para muchos ejerce el gobierno actual o las acertadas dependiendo de la opinión de cada quien pero que ya el tiempo dará la razón para concebir y analizar y enjuiciar en términos económicos por supuesto si han sido atinadas o no bien ¿cuál es la situación de la mejora económica que pudieras estarse dando? que la estimación ronda alrededor pues de 4 hasta 8 años para lograr los niveles de 2019 que ya eran malos y que ya venían bajando poco a poco y sobre todo después de 40 años de un crecimiento mediocre en esta nación de 2% promedio más o menos y pues entonces festín en 10 a 20 años máximo viene la crisis de crisis que es la la de las famosas pensiones el asunto demográfico donde toda la gente de mi generación y hacia los 20 años de edad y hacia los 60 años de edad ya vamos a estar en época de retiro o apuntalados a época de retiro el bono demográfico esta gran cantidad de mexicanos en generación productiva hoy en día en 20 años estará muy muy cerca de un contexto vinculado a retiro y sin recursos para retirarse y si esto nos va a llevar 8 años estamos hablando de el peor del escenario 2028 pues estaremos a 12 años de la crisis sin prepararnos obviamente el contexto y el escenario y las proyecciones no son nada gratas tengo que ir a corte en la radio no se vaya siga aquí en solo negocios y nosotros seguimos en redes sociales y así como le digo el contexto no se ve muy grato no se ve muy claro y ciertamente conflictivo para los efectos de las expectativas de mejorar la actividad económica de nuevo ciertamente perdón ciertamente podemos encontrar posicionamientos que destaquen que estas políticas públicas son adecuadas bla 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 lo que ustedes quieran o sea no me meto en grilla pero lo cierto es que técnicamente si nos va mal recuperamos el ritmo en 8 años si nos va bien en 4 y entonces estamos hablando de que en lugar de tener 20 años para recuperar la condición y evitar esa crisis de crisis o disminuir su impacto negativo pues ya tendremos menos entre 16 y hasta 12 años para resolver el problema y luego que no somos los más atinados para resolver estos problemas caray las cosas no están del todo gratas y bueno pues así así el contexto así las cosas y así este posicionamiento voy a regresando al aire voy a mostrar este no va a ser leído bueno ahorita lo mostramos en unos minutos este el Borderplex Business Parometer volumen 4 número 9 de UTEP para septiembre 2020 en donde el doctor Tomás Fullerton liderando y acompañado por Stephen Fullerton Ana Gutiérrez Ubiate e Ignacio Santana nos dan a conocer planteamientos alrededor de la situación económica de la ciudad de El Paso Juárez y las cruces en la economía o sea nos vamos local ¿no? obviamente en esta perspectiva este ¿qué más? ¿qué más? tengo que controlar acá salida este ahí está venía corriendo y luego se pone complicado del asunto ¿no? pero bueno ya estamos aquí listos para seguir aquí en Solo Negocios este otro de los puntos que que también vamos a comentar ahorita en reforma fiscal pues también es el contexto y capacidad que pueda tener el 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 gobierno para los efectos de la recaudación que espera el próximo año ahorita hablé de una perspectiva macro temporal incluso ¿no? o sea hoy y hacia 2040 como una fecha límite para contemplar ¿no? el 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 asunto de esta crisis de crisis vinculada a ese futuro conflictivo pero pues ahora nos vamos a lo a lo a lo local este Arturo ya me dice que estamos regresando al aire y bueno pues aquí seguimos en Solo Negocios Radio y platicándole ahora de el business el Border Plex Business Barometer formulado por la Universidad de Texas del Paso por medio de la unidad que el doctor Thomas Fullerton dirige y que nos arroja información local para el mes de septiembre 2020 de El Paso, Texas fundado el condado de Dona Ana Nuevo México y el municipio de Juárez, Chihuahua bien números el Banco de la Reserva Federal de Dallas en su indicador de ciclo de negocios metropolitano para hacer el paso vuelve a ganar en agosto pero se mantiene muy por debajo de los niveles de hace un año la curva de rendimiento no tiene una forma de U pero las tasas se mantienen bajas en estándares históricos hay menor desempleo más un incremento en los precios de los hogares que ayudan a que el índice de estrés económico de los hogares de El Paso formulado por JUTEP propiamente continúa en decadencia durante el mes de agosto o en declive más bien mejor palabra el programa de asistencia nutrimental suplemental del condado de El Paso los SNAPS o las famosas estampillas en materia de registro se mantienen sin cambios entre julio y agosto dados las aligeraciones de las restricciones de cuarentena o sea la gente puede salir y obtener empleo y por lo tanto ya no es aplicable para las estampillas el precio mediano o la mediana de precios de los hogares de las casas en El Paso crece a un registro máximo de 182.250 dólares en agosto la demanda continúa superando la oferta en agosto y los meses de inventario se mantienen en un minúsculo 1.6 meses o sea tú pones una casa la venta y en un promedio de 1.6 meses está vendida a precios que están creciendo así que ese es uno de los factores que alientan a que hay un sector económico en movimiento positivo allí en El Paso ventas mensuales sobrepasan la marca de los mil por la primera vez desde que se empezó a ampliar el mercado en agosto o sea en agosto se da un primer paso de ampliación empezará a crecer el mercado y ahora se logra el registro de más de mil casas vendidas insumos perdón inventarios de gasolinas son tan amplios en El Paso que la gasolina llega a un promedio de 2 dólares por galón en el mes de agosto y este ha bajado 44 centavos respecto a hace un año que ha pasado con la gasolina mexicana tiene sus hitos de aumento en función a que nos van quitando el subsidio de El Jebs y busca el gobierno mantener la capacidad recaudatoria el próximo año nos van a incrementar no la gasolina por sí misma nos van a aumentar y es de los temas que ahorita trataré más adelante de reforma fiscal nos van a aumentar van a crear un nuevo Jebs aparte del Jebs existente y aparte del IVA que pagamos en gasolina y este nuevo Jebs va a ser un Jebs que va a ser un compensador y entonces cuando los precios internacionales del petróleo suban y por lo tanto tenga que subir la gasolina ese Jebs se convertirá en negativo y nos dejaran los precios bajos sabiendo el gobierno que por los altos precios del petróleo tendrán ingreso por el lado de Pemex cuando los precios bajen y no tengan ese ingreso por el lado de Pemex voltearán y el Jebs se convertirá en positivo y nos lo cobrarán manteniendo los mismos precios pero ellos ganando la diferencia de esas disminuciones internacionales de precios de gasolina y en su caso pues el gobierno mantendrá su recaudación por el lado del gobierno que padre el asunto es que el famoso gasolinazo del 2017 tenía como lógica que nos movamos en precios en el mercado de la gasolina y que si como en el paso va a la baja nos bajen los precios pero no el gobierno quiere su moche y por lo tanto el próximo año no tendremos una gran movilidad de precios aunque seguimos en un precio en un mercado libre de precios pero con un factor fiscal que va a estar generando una compensación que va a provocar un estancamiento de movilidad de precios en las gasolinas como mínimo lo único bueno de eso es que técnicamente no permitirá hitos inflacionarios el combustible que es uno de los rubros que más genera bueno la tasa de desempleo en Dona Ana County el condado de Dona Ana fue de 10.9% en agosto esto es prácticamente el doble de hace 12 meses o sea el condado de Dona Ana Las Cruces Santa Teresa etcétera golpeado por el desempleo se destaca más en el área de la salud es impresionante que en el área de salud haya desempleo en situación de la pandemia y en sectores públicos yo creo que el gobierno el gobierno de Nuevo México como estado recordemos y la economía de Nuevo México en general es la economía probablemente más pobre de la Unión Americana y entonces obviamente tienen mucho más que echar mano de disminuciones en el gasto corriente por parte de los gobiernos con respecto a la parte de la debilidad laboral no es sorprendente que los registros de julio de las estampillas famosas o de los suplementos alimenticios haya sobrepasado los 30.000 receptores por primera vez desde febrero de 2017 la tasa de precios que mide BorderPlex en materia de restaurantes para hacer un análisis del tipo de cambio real en el mes de agosto finca una separación de 66% históricamente cuando la diferencia es tan amplia el peso tiende a apreciarse contra el dólar sin embargo bueno lo cierto es que nosotros hemos visto que la movilidad del tipo cambiaria en el tiempo ha sido de depreciación y en meses recientes ciertos momentos en meses recientes con intermedios volátiles ha sido de apreciación entonces esta separación del índice que utiliza el BorderPlex para hacer el análisis de precios del tipo de cambio real no necesariamente pudiera estar fallando siempre estará destacando algún elemento extra el tipo de cambio el tipo de cambio no está teniendo la movilidad que tradicionalmente tendría que tener ante contextos recesivos como el que estamos viviendo eso es un hecho y cabe mencionar que el tipo de cambio no lo maneja la presidencia de la república en México para no darle triunfalismos ni derrotismos a nadie en particular el tipo de cambio está libre mercado y el mercado está influenciado por el dólar y el dólar es el que tiene una volatilidad extrema por su elección que se está dando y por el contexto económico recesivo que está sufriendo por lo tanto generándole un análisis o un contexto que no necesariamente es el más adecuado para contemplar adecuadamente valga el comentario este o más bien interpretar qué va a pasar con el dólar con el peso en materia del dólar entonces pues ahí tenemos una situación volátil compleja tiempos de espera en la frontera en los puentes internacionales en los tres principales puentes entre Ciudad Juárez y El Paso en agosto crecen y sí supimos que los tiempos están siendo inducidos por Custom Border Patrol de manera deliberada para tratar de inducir en una conducta de menor visita de estadounidenses a Juárez más allá de que nosotros podamos cruzar nosotros no podemos cruzar tenemos esa restricción y curioso no podemos cruzar por tierra que es lógico porque lo haríamos de manera masiva pero sí podemos cruzar en avión y si bien hasta donde yo conozco no hay vuelos de Juárez a El Paso lo cual sería bastante absurdo lo cierto es que te puedes ir a Ciudad de Chihuahua y volar a El Paso nada más que sale como entre 8 y 10 mil el vuelo pero bueno y eso porque me lo comentaron hace poquito no lo he intentado lo cierto es que no tenemos la restricción de entrar a Estados Unidos si lo hacemos en avión o en barco como en barco no tenemos la viabilidad en este momento pues entonces la única alternativa es avión bueno este la cantidad de gente que cruza es muchísima menos que en cualquier momento en la movilidad pero pues bueno ciertamente han inducido esos precios esos tiempos al alza para tratar de inhibir a la gente que venga a Juárez y regrese y obviamente provocar movimientos en el coronavirus que están ocurriendo los volúmenes de cruce han bajado sustancialmente con cayendo más de 300 mil vehículos en el dato anual hasta julio el tráfico pedestre o peatonal más bien se contrajo más en este periodo en este año también en más de medio millón de personas que ya no están cruzando y obviamente estos datos seguramente tendrán un impacto en el comercio al menudo en el paso seguramente sobre todo en el centro lo he platicado lo platicaba en la mañana con Sergio Villalba director de finanzas de la UACJ lo platicaba hace unos días con Bobby Tinajero de la ciudad del paso economista de la ciudad del paso lo platicaba con este Alejandro Flores me parece que se ha pedido si no si se me va a pedir una disculpa de Banco de México que nos hace una entrevista trimestral de actividad económica aquí en la ciudad y si seguramente el paso ya empieza a resentirse un efecto vamos a tratar de contactar a Roberto Coronado para platicar con él de la Fed de Dallas en el paso y ver si ya tienen datos que nos puedan dar luz de qué está pasando con el comercio en el paso porque puede ser una consecuencia grave de la falta de consumidores cuarenses que crucen el paso en contraste el tráfico de camiones y el comercio total sobrepasa los niveles del año pasado con la manufactura expandiéndose en el mes de julio este verano seis nuevas gráficas se introducen al barómetro de negocios de BorderPlex sobre todo con materia del aeropuerto de la ciudad del paso recuperación industrial derivado del aeropuerto y bueno pues se tiene que en julio este el volumen de 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 productos comerciales transitados por el paso por el aeropuerto del paso llegaron a 8657 toneladas que es el volumen más alto desde agosto del 2018 el número de pasajeros creció un tercio consecutivo en el mes de julio perdón este subió por tercer mes consecutivo en el mes de julio pero se mantiene en el nivel de menos de 70% del julio 2019 y el número de aerolíneas operando en el paso se mantiene muy por debajo de los niveles de 2019 entonces pues ahora si le voy a compartir la pantalla me quedan que dos minutos más o menos ah no ya me están pidiendo que vayamos a corte vamos a corte regresamos con más información aquí es solo negocios no se vaya bien continuamos aquí en solo negocios y bueno pues este en el contexto de este voy a compartir en la pantalla para ir viendo algunos de los gráficos en lo que regresamos debe ser como un minuto pero bueno aquí nos ha ido un poquito el tiempo y luego también tengo que abrir algo me está diciendo Arturo de cuando regresamos básicamente pero bueno ya ve la pantalla usted y ese es el índice metropolitano del ciclo de negocios del paso vea la caída de la cuarentena un minuto y medio regresamos y luego recuperación y luego ya empieza a planearse es lo que le está pasando a México esta gráfica es muy clara porque si el gobierno general habla de la curva de B y este si vamos a recuperarnos y bueno la canción y demás pero ciertamente la recuperación es prácticamente de rebote en el primero o segundo mes pero el asunto es que a la postre se empieza a aplanar la curva ahora sí que no nos interesaría que se aplanara la curva en ese sentido pero se empieza a aplanar la curva ¿por qué? porque no hay elementos para mantener un impulso apuntalado no hay apoyos fiscales los apoyos monetarios son limitados y es un país que ya venía degradándose gracias a sus políticas públicas en cierta medida y por explorar otros puntos y pues obviamente complejo el escenario ¿no? pero bueno este me pregunta si estamos en Facebook Live según yo sí aquí reviso pues sí ahí está el gráfico saludos a Liz Meraz que nos está viendo sí sí esto ahí dice es que recuerde que lo publicamos en en Radio Mexicana en Solo Negocios Radio y en IMEF Juárez entonces de repente puede caerse alguna o algo ahí claro ¿no? pero bueno ese es el índice del ciclo de negocios luego del paso es el movimiento de 10 años ¿no? la super caída la recuperación y luego el apuntalamiento ya estamos regresando al aire en Solo Negocios voy a dejar de compartir la pantalla o bueno no vamos vamos aun cuando estamos al aire en radio y que nuestros escuchas no pueden ver nuestra pantalla lo podrán visitar más tarde en redes sociales grabado este bueno pues la tasa de rendimientos de la tesoría de los Estados Unidos vean la movilidad este agosto del 19 y luego caen ¿no? en el 20 agosto del 20 siguen recuperándose pero todavía ni siquiera llegamos al punto más bajo de agosto del 2019 ¿no? este estrés de los hogares estrés económico de los hogares en Estados Unidos 2019 va cayendo ¿qué significaba esto? pues que no había estrés que había movilidad económica ¿no? y luego de repente otra vez un estrés apuntalado por la por la posición de la cuarentena en donde la gente se queda sin empleo y sin ingresos y luego una ligera recuperación eso sería como una gráfica al revés ¿no? este luego tenemos el mismo para 10 años momentos turbios la recesión 2007 2008 2009 como el estrés aumenta y sobre todo en una ciudad como El Paso que no necesitan las más ricas de Estados Unidos y luego va cediendo pero se vuelve a apuntalar pero este apuntalamiento no es tan grave como el apuntalamiento de la recesión 2009 ¿no? este tasa de desempleo de El Paso muy estable en 2019 bajita abajo de 5% casi siempre y el repunte hacia bueno abajo de 4% casi siempre y luego el repunte hacia este año cuarentena super desempleo 15% baja y empieza a planearse la curva de recuperación aunque aquí se apuntará poquito hacia agosto veremos en el multianual 10 años desempleo bajo hacia poco antes de la recesión global 2009 el mega desempleo generado en ese momento caída y otra vez vea el apuntalamiento este de acá hablaba del año pasado ¿eh? o sea esta es una conversación multianual no se había llegado a 15% en más de 10 años ¿no? cuando estudié en el 94 95 creo que llegaron a contar las conversaciones que teníamos como en 9 y era una tasa regular estampillas también crecimiento y todavía apuntalado ¿no? a partir de los años aquí se cruzaron los datos pero este es 2009 donde está el cursor en este momento y luego 2010 2011 es donde baja ¿no? y luego vuelve a subir se estabiliza con un poco abajo y vuelve a subir en 2015 y vuelve a tender hacia abajo y este y vuelve a subir de manera abrupta precios de medianos de las hogares en el paso este vea 2019 van subiendo y siguen subiendo este es de los elementos que catapultan porque si hay poco inventario y hay una demanda importante de casas entonces lo que va a provocar es construcción y la construcción es un pilar económico que genera arrojos importantes en este la actividad económica ¿no? entonces bien en ese tema inventarios a la baja 2019 2020 es el oscuro el color oscuro y vea inventarios muy muy a la baja tenemos también meses de inventarios en el paso precios de gasolina tendencia lista a través de los años condado de doña ana obviamente muy muy apuntalado 2020 respecto 2019 o sea las cosas no están bien en doña ana hay desempleo y por lo tanto hay gente disponible para trabajar elemento de oportunidad para algunos ¿no? este desempleo de doña ana apuntalado los registros de estampillas apuntalado 2020 o sea el empobrecimiento va a ser duro ¿no? y luego para el para el tipo de de cambio este en el en el ratio de precios de restaurantes y por lo tanto lo que le pasa al tipo de cambio y entonces pues estabilidad en 2019 en los dos rubros y un tanto hay inestabilidad pero sobre todo para la el tipo de cambio por la volatilidad presentada pero recordemos ese año electoral y más ahorita en estas fechas después de lo del COVID de Donald Trump y su recuperación milagrosa y demás pues el escenario está complicado ¿no? para la volatilidad del tipo de cambio como consecuencia ¿qué más? este este es ratio de farmacéuticas comparativo las gráficas nuevas el cargo y el mensajería por el aeropuerto del paso es una recuperación enorme ¿no? incluso para superar los datos de 2019 pasajeros apenas en vertiente de recuperación pero lejos de números adecuados pudiéramos decir operaciones de carrier o sea ¿cuántas aerolíneas? pues todavía pocas ¿no? ¿y cuántos vuelos más bien? tiempos de espera en los puentes internacionales pues muy por debajo de los estándares pero recuperándose hacia lo que son los números de septiembre del 19 ese fue el puente de las Américas en el anterior este es Isleta y vemos también tendencias de recuperación por encima de 2019 en tiempos de espera pero están inducidos por CBP para que no cruce la gente ¿no? aquel era el primero en el general este es el otro era Isleta y este es puente de las Américas vehículos personales en cruce obviamente muy por debajo los juaneses no estamos cruzando obviamente caen los números luego tenemos movimientos históricos llegamos a cruzar en 2006 hasta un millón cuatrocientos que le gusta veinte mil vehículos ha bajado recesión recuperación recesión de nuevo y recuperación pero la recuperación bajísima ¿no? peatones camiones nos interesa mucho camiones andamos cerca de los setenta mil este muy cerca del registro máximo histórico de octubre de 2019 hoy por hoy entonces el comercio internacional reactivándose ¿no? sobre todo nuestras maquilas también platicando con Bobby Tinajero nos decía que ellos tienen entendido no porque lo midan ellos que más o menos entre el 90 y 95% de los camiones que cruzan por los puentes internacionales de Juárez vienen de Ciudad Juárez o sea el remanente cinco a diez viene del centro del país entonces pues para efectos realmente estaríamos pensando que esto implica no solo mejoría en el comercio internacional sino en la maquila propia de la ciudad que pudiera implicar pues mejoría en la derrama económica local que nos desalinee un poco del resto del país y esta caída bruta del 10% que hemos estado señalando ¿no? comercio total también recuperando niveles hacia los 10.500 millones de dólares en comercio total ejercido que son importaciones y exportaciones tenemos también bueno los datos de Juárez quiero llegar manufactura para exportación de Ciudad Juárez llegamos a un pico en febrero 2019 tendencia bajista y sigue bajando fíjense entonces no me explicaría porque estamos hablando de número de empleos ah bueno número de empleos pero entonces los haciendo más productivos ¿no? esa sería la presunción porque al final del día si estamos creciendo el número de camiones que exportan producto a menos que vayan medio vacíos a el paso entonces significaría que está creciendo la producción pero quizá la maquila está posicionándose en una idea de decir vamos siendo más productivo o en algunos casos pero no es una cosa inmediata automatizada ese sería como que el contexto para ello y pues históricos de manufactura en materia de exportación y empleo nuestro mínimo fue en 2009 fue terrible y acá en esta mega recesión que no ha caído este rubro nos hace pensar que este no es propiamente el peor momento de la historia o sea comentaba yo ahorita al principio del programa ¿no? si tenemos la peor recesión de la historia pero no necesariamente es la peor crisis económica de la historia y aquí cito a Gabriel Casillas que nos dijo eso en el Consejo Directivo Nacional de IMEA hace unas semanas o sea no es propiamente la peor crisis en términos de crisis entendida como algo que percibes como ciudadano en donde te quedas sin empleo quizá hasta pierdes tu casa como en los noventas como en la recesión del noventa y cinco etcétera o sea ves el escenario complicado hay menos dinero generalizado en el país pero Juárez trae su hito por su tendencia particular ¿no? órdenes este si es un índice de órdenes fíjese usted la caída de cuarentena en órdenes manufactureras del norte de México y luego suben mayo-junio habían muchas cosas pendientes que no se hicieron en este lapso de marzo-mayo y luego se estancan y caen y esta caída la preocupante para efectos de considerar que si la podemos librar sin problema al momento la hemos librado pero continuará la maquila siendo tan fuerte el tema es que aquí hay una caída que habría que analizar a qué se debe también sabemos que a mediados de año no necesariamente traen el pico de operaciones el cambio si no me equivoco agosto-septiembre para muchos es cambio de año fiscal y pues eso podría tener implicaciones ¿no? índice de órdenes históricas movilidad establecida entre hacia 45 y hasta 75% y solo las caídas de 2009 y de 2020 que fue más profunda incluso luego viene el indicador trimestral de actividad económica del estado de Chihuahua el famoso PIB estatal el ITAE y este pues está rezagado ¿no? como dos trimestres tres trimestres entonces pues aquí nos muestran 2018 y 2019 como la economía tendía a ceder un poco más que en 2019 que en 2018 pero realmente muy similar en años habrá que ver en 2020 cómo va a venir sobre todo segundo trimestre que fue la bruta la bruta caída por la cuarentena ¿no? ¿qué más? valor de la construcción del estado de Chihuahua 2019 con cierta estabilidad y luego pendiente bajista leve y luego mega caída a febrero sin cuarentena aumento en marzo caída bruta hasta mayo y recuperación en junio vamos viendo julio y agosto cómo se mueve la pendiente porque de nuevo o sea no solo se trataba de llegar al piso y de rebote levantarse fuerte un mes si en los siguientes meses se apuntaran de una manera muy pues plana entonces íbamos a tener problemas ¿no? siendo construcción de nuevo un pilar de la economía que mueve muchos más derramas económicas hacia otros subsectores índice de actividad al menudeo de comercio al menudeo tendencia para arriba en 2019 caída para abril con la cuarentena recuperación a mayo recuperación a junio pero de nuevo tenemos que ver también buen fin se ubicará acá en noviembre a ver qué implicaciones tiene buen fin y ese es por estado de Chihuahua y bueno pues esa es la información que hay con respecto a este contexto de business del borderplex business barometer de la universidad de Texas en el paso y que seguramente pues nos da luz en unas semanas pues de qué implicaciones pueda tener la actividad económica para Juárez diferenciado también en unas semanas que sepamos PIB tercer trimestre de México de México propiamente o sea no hay un PIB municipal para Juárez pero a través de este tipo de indicadores que de nuevo como lo decía al principio hay muchas formas de medir una economía una de ellas es el PIB pero hay otras como lo que acabamos de ver con borderplex business barometer pues precisamente apuntalado hacia ello estaríamos pensando que tendríamos oportunidad de este conocer con claridad la movilidad de la economía de Juárez sin poder compararla propiamente por supuesto con un PIB municipal ¿no? eso no lo tenemos y pues no así es el asunto ¿no? Bueno vamos a ir a corte no me ha mandado Arturo pero yo lo voy mandando a corte para que me deje unos minutos más al cierre porque voy a cerrar reforma fiscal y vamos a regresar aquí a solo negocios para continuar y comentarle como digo este tema de reforma fiscal tan importante tan crucial para la actividad del 2021 en la expectativa de que el gobierno pueda recuperar un poco su tendencia positiva de este año de cobro de impuestos que se ha basado mucho más en la recuperación de impuestos ellos dicen adeudados muchos de ellos podrían ser diferidos lo cual no necesariamente sería este pues como un exitazo de recaudación pero bueno pues si existentes ¿no? o sea se lograron las recaudaciones bien felicidades pero pues ya no hay deudas ¿no? se supondría entonces será un 2021 con bajos recursos ellos piensan 1.9 billones y vamos a ver si es cierto entonces ahí vamos a corte regresamos en unos segundos no se vaya a seguir ¿quién son los negocios? y bueno continuamos ¿quién son los negocios? ayer me quedé en código bueno el lunes me quedé en código fiscal de la federación y código fiscal de la federación nos da este pues una cantidad de cambios que van apuntalando y afinando la gran mayoría son a favor del SAT algunos sí clarifican cosas para el contribuyente pero van apuntalándose a una perspectiva de darle más herramientas de fiscalización a la autoridad que el hecho de desregular y mejorar el contexto para las empresas o sea no no se tiene eso pensado para México realmente ¿no? esa sería la la conclusión clara de todo ese punto pero bueno ahorita que ya regresemos estaría yo comentándoles con certeza seguimos en corte entonces pues sí el contexto económico da para políticas fiscales más adecuadas contracíclicas y hoy leía nada más el titular no alcancele la nota por las prisas del trabajo pero que Arturo Herrera decía que México no necesitaba una política contracíclica para salir adelante entonces pues a mi punto de vista dentro de un mundo capitalista hay dos políticas principales la contracíclica y la neoliberal de dejar hacer dejar pasar así que guess who ¿no? básicamente dijeran por ahí este ¿qué otro punto importante? bueno la próxima semana ayer estuve leyendo la base de dos estudios o tres incluso que plantean cuál es el impacto de la del aumento de salario mínimo en la economía fronteriza y son estudios por economistas que sus comentarios me parecieron bastante interesantes porque además no son comentarios que pudiera concebirse Iván para justificar al gobierno en el actuar o para criticarlo Iván seriamente con el propósito de comprobar si realmente traemos un un alcance adecuado en ese en ese hito de 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 lo que implica esta vamos a decir pues política pública de la zona libre que nos inventaron acá ¿no? que ni es zona libre pero bueno bien regresamos al aire y vamos a hablar para cierre el programa reforma fiscal 2021 no es una reforma en toda la dimensión de la palabra pero tampoco es una miscelánea porque las misceláneas son documentos que ejerce el gobierno en reglamentación de leyes aquí si están cambiando leyes y al menos en teoría del derecho cuando daba clases les decíamos un cambio de un artículo legal se llama pues reforma ¿no? entonces bueno más allá del nombre no importa el punto es que dentro de las iniciativas tenemos por ejemplo para la ley de impuestos a la renta requisitos para articular para tributar en el título tercero artículo 79 en el mismo sentido que la reforma 2014 estableció requisitos para las instituciones educativas y tener autorización como donatales autorizadas se propone una modificación a fracciones 9, 2, 17 19 y 20 para que las siguientes personas puedan tributar en título tercero 1 sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren registradas el RENACIT RENACIT Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas que administra este como se llama CONACIT que se acaba de quedar sin dinero para los fideicomisos y mi pregunta es ¿va a tener para esto? porque el asunto es que pues creo yo que no va a tener para esto pero el punto es que ellos dicen que sí y pues habrá que ver yo siento que ahí hay un tema que tendrán que evaluar pero bueno el registro pues es un registro realmente no tendría que ser muy conflictivo administrarlo el asunto radicaría en la viabilidad burocrática para registrarse vamos a hacer una sociedad civil que sea sociedad civil no asociación civil porque las sociedades civiles contrario a las asociaciones civiles si lucran ojo no especulan y son tres niveles una entidad netamente no lucrativa no especulativa es una asociación civil que busca simplemente cumplir su objeto social vamos a pensar IMEF Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas su objeto social lo lleva a concebir que es una entidad con la cual se busca capacitar a los financieros en México bueno la movilidad de recursos que tenemos por ejemplo las cuotas anuales que pagamos como socios las tarifas que se cobran en los eventos y algún otro rubro que por ahí haya de ingresos son unos que ayudan a pagar el costo de administrar en la ejecución de esos eventos y de esos estudios no es que nos paguen a nosotros nunca un quinto ni por hacer un artículo periodístico o presentarlos en medios o dar una conferencia que tuviste que meterle horas para prepararlo o sea no se trata de eso a veces le pagamos a algún expositor si vemos por ejemplo el premio nobel de economía y el premio nobel de economía dice oye cobro 300 mil pesos por dar una plática de una hora pues hay que pagarle si es que queremos tenerlo y entonces pues hay que sacar de algún lado de las tarifas y de las cuotas y demás bueno en esa lógica pues entonces sucede que el rubro de este tipo de entidades básicamente puede tener con claridad un alcance pues de de ser altruista ¿no? su actividad o sea no tiene un ánimo de ganancias pues ese es el punto una sociedad civil si tiene ánimo de ganancias un despacho de abogados un despacho de contadores un despacho de arquitectos en general normalmente son profesionistas pero pueden haber sociedades civiles de otro tipo que en el caso concreto para el artículo correspondiente de ley que se busca modificar que es el 79 de ISR para aceptar donatarias autorizadas ojo donatarias autorizadas que le puedan dar dinero y que su factura sea deducible aunque no haya sido una compra para mí necesaria como contribuyente fiscal para el efecto de la deducción ¿no? y entonces esas donatarias sociedades civiles si buscan ganar dinero sus socios pero no necesariamente lo hacen con un ánimo de especulación y quien si lo hace en especulación y ahorita es especulación lo hace por ejemplo un comercio que adquiere insumos tiene inventarios y esos inventarios los administra con el propósito de a veces subirle o bajarle al precio usted se acuerda por ejemplo en el año 2011 febrero que una mega helada aquí en Ciudad Juárez bueno pues sucede que esa mega helada provocó que se reventaran muchas tuberías y entonces a la mañana siguiente que no teníamos agua porque estaban reventadas las tuberías de agua mucha gente fue a las ferreterías y lo poco que había de material subió de precio por efectos de mercado no era una posición de abuso propiamente del ferretero sino de que la demanda era tal de esos productos que los precios tenían que subir esa es la lógica de mercado y no era con ese ferretero sino todas las ferreterías con el inventario disponible de ferretería que no era suficiente para solventar las necesidades de la ciudad dado esa escasez pues subieron los precios bueno alguien pudiera tener el pensamiento y la información de que para este diciembre van a venir grandes heladas y entonces decir bueno pues yo voy a comprar hoy en agosto hoy en octubre que está haciendo calor quién sabe por qué pero está haciendo calor bastante material para tubería y en su momento pues buscaré precisamente especular para ver si en diciembre enero y febrero se revientan algunas tuberías y me echo una ganancia extraordinaria eso es una especulación eso es normal que ocurra en operaciones comerciales una sociedad civil no puede especular si yo ofrezco por ejemplo servicios no sé un contrato pues mis precios se fijarán a partir de lo que tenga yo de estructura de costos y tenga yo de estructura de competitividad con otros abogados y luego tenga yo en estructura un cierto alcance pues no sé se me ocurra de disponibilidad de tiempo para hacerlo y con ello fijo mi precio y mi margen de ganancia y entonces ese contrato no importa que se lo venda a una gran empresa o una pequeña empresa en principio pudiera tener la implicación pues de ese es el precio voy a lucrar porque voy a ganar algo pero no voy a especular bueno la ley impuesto a la renta permite a algunas sociedades civiles tener un proceso de especulación de lucro para efectos de donatarias pero tiene que estar de acuerdo a su actividad tecnológica o de actividad científica entonces puedo poner un laboratorio de investigaciones o una empresa para generar determinadas acciones y que compruebe que son destinadas para propósitos exclusivamente tecnológicos y entonces una donación sea deducible para el contribuyente al que me dio ese dinero que no necesariamente me compró un producto sino nada más lo aportó para que yo desarrollara el producto esa sería la lógica el tema aquí con las donatarias es que de nuevo el gobierno vuelve a la clásica como la de los fideicomisos como la de compensación universal y como la de aquí la de allá en donde ciertamente dice oye me están goleando mucho tengo bastantes a su criterio defraudadores mejor le cierro la llave y lo desaparezco bueno en este caso no están desapareciendo a las donatarias ni a este dos tipos de donatarias asociaciones civiles o sociedades civiles en tecnología y ciencia pero le incrementan los requisitos para que le sea más complicado poder registrarse y no cumplir y entonces dentro de los requisitos pues el planteamiento es que las sociedades que se constituyan para ejercer una función exclusivamente de actividades de investigación o preservación de la flora fauna silvestre terrestre o acuática o promover la prevención de control de contaminación de agua aire y suelo o protección al ambiente y preservación de restauración del equilibrio ecológico o sea son entidades para actividades ambientales incluso en particular o la que se meta en temas de reproducción o sea disminuir las especies de protección y peligro y extinción a la conservación de su hábitat especies en extinción animalitos o plantas incluso bueno esas pero las dos tipos de sociedades no pueden ejercer rubros de lucro oye la sociedad civil si puede si pero con el dinero donado no y tendrá que ser bien clara la mecánica de transferencia financiera para comprobarlo de lo contrario esa de estará en facultades de denegarte la donataria y hacerte pagar los impuestos que correspondan por esos ingresos que los tienen que pagar en el multado pero también no le será deducible a quien te donó el dinero y los metes en una bronca y entonces obviamente el quemón entonces realmente se va convirtiendo cada día más complicado administrar una entidad llamémosla altruista que quiera hacer ciertas actividades a favor en este caso de la flora y fauna o de los animales en extinción que por supuesto pues este puedan traer como consecuencia un contexto de problemas este pues al futuro ¿no? de las condiciones de las condiciones naturales del país sociedades cooperativas artículo 79 adición a fracción 8 del artículo 79 para incluir sociedades cooperativas de ahorro y préstamo agrupadas en organismos cooperativos de integración y representación para que apliquen al régimen del artículo del título tercero de ley de impuesto de la renta y ser consideradas como personas morales sin fines de lucro estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son sociedades que tienen como propósito una operación sí crediticia pero para grupos muy particulares que se constituyen en este tipo de efecto de de este de entidad no lucrativa o sea grupos por ejemplo como ocurre una sociedad de ahorro y préstamo para mecánicos de zonas rurales entonces juntas varios mecánicos y le dices aquí vas a tener tu entidad de ahorro pero también vas a poder acceder a financiamiento y te vamos a dar las condiciones tal y cual estamos constituidos conforme las legislaciones correspondientes en materia financiera y el SAT me posiciona eres una entidad no lucrativa por lo tanto no vas a pagar impuestos sobre la renta en función de ese título tercero de la ley de impuesto de la renta bien esos artículos que aparentemente destacan ser positivos para clarificar posiciones respecto a lo que es el alcance económico de estas empresas que posiblemente no generan ganancias también se ocurre en sociedades de ahorro y préstamo podríamos constituir una en una empresa para el fondo de ahorro el propósito no es ganar dinero del fondo de ahorro si acaso contratarás un par de empleados para efectos de administrarlo y pagarle sus sueldos pero no son ganancias para los socios del fondo de ahorro ¿qué más? en mucho se enfocan al tema este de las donatarias o de las empresas o de las contribuyentes que estén en el título tercero para no pagar impuesto a la renta o sea les quieren restringir más quieren ser más complejas y entonces aquí viene un tema para las escuelitas y para las empresas de ese tipo que se han encuadrado para estos beneficios fiscales en el tercero en el título tercero de la impuesto de la renta pues su mundo administrativo se encarece ahora hay que comprobar mucho más mucho más realmente el alcance se me está acabando el programa y bueno pues realmente no voy a poder seguir mucho con el tema de las modificaciones jurídicas que se esperan pero como le digo en mucho es para las entidades que están en el título tercero de la ley impuesto de la renta las empresas que no pagan impuesto de la renta por ser no lucrativas en materia de IVA también enfocan temas para instituciones de asistencia privada para que no estén exentas en sus servicios en materia de IVA y no lo tengan que trasladar servicios de intermediación que tienen por objeto de la enajenación de bienes muebles usados que más tenemos opciones de plataformas las plataformas digitales ven que en enero en junio empezaron a pagar impuestos bueno pues están generando opciones alternativas y fíjense nada más ya para terminar yo pago servicios de varios softwares que son originarios de Estados Unidos por ejemplo esta aplicación Zoom con la que estamos transmitiendo el programa hago el pago mensual pago los procesadores de palabra este software que estoy mostrando que le estoy mostrando en pantalla de Adobe lo pago y todos me han mandado un mensaje oye tenemos que cobrar el IVA por la legislación mexicana porque tu IP está en México y tu domicilio está en México tu domicilio declarado para nosotros en nuestra relación contractual y entonces danos tu RFC bueno pues mandaron ese correo y a varios ya les he mandado el RFC y algunas de las facturas han venido con el RFC y con el IVA cobrado trasladado el cual yo podría acreditar en mi declaración mensual pero algunas dejaron de hacerlo de repente y entonces empecé a escribir oye que onda se me regresaron el precio anterior no me están cobrando el IVA no vaya a haber una bronca con ustedes y luego conmigo y con el servicio a mí no me van a ir a cobrar ese IVA el SAT pero si me va a poder provocar un problema que me corten el servicio porque el SAT decida que se corte el servicio de por ejemplo el streaming de esta Zoom por ejemplo y entonces pues estamos en esa discusión y esperando la respuesta de las empresas porque al parecer van a conceptualizar la idea que sean aplicaciones concentradoras lo comentaba Juan Carlos Valles en un programa de televisión que nos invitaron el viernes el domingo perdón y este mecanismos de concentración como las tiendas de las marcas de celulares en donde bajamos las aplicaciones y que ellas sean las que trasladen el IVA así que vamos a ver cómo va resultando pero hay movimientos fiscales que seguiremos explorando nos vamos muchas gracias Arturo nos escuchamos mañana aquí en Solo Negocio Radio con Utec que la pase excelente y siga aquí en sintonía de 1300 amplitud modulada Radio Mexicana Buenas tardes y siga aquí con los niños y siga aquí con los niños